Y bien nada más la imagen de un camión de mudanzas frente a la Casa Blanca se hizo viral en las redes sociales en donde numerosos internautas celebran lo que definen como el inicio de la salida de Donald Trump de la sede de la presidencia. La fotografía que muestra como un grupo de operarios descargan varios cajas de la Casa Blanca vacías en una de las entradas suscitó comentarios en Twitter como son los siguientes. Entonces hemos esperado cuatro años para ver esto, otros comentarios que dicen qué bella vista y otros comentarios también que dicen está sucediendo simplemente a tan solo unos días de que el presidente dé el relevo a su sucesor Joe Biden el próximo 20 de enero. La mayoría de los comentarios celebran la inminente salida de Trump y su familia que previsiblemente se mudará a Florida, según informó el Departamento de Estado, el todavía presidente electo pasará la noche anterior, es decir, la del 19 en la Blade House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington. Gracias por ver el video.